Exacto, es un buen regalo. Hemos visto, por ejemplo, días atrás, libros sobre plantas, césped. Así que bueno, también eso, acompañando la primavera, podemos regalarle a mamá algún libro de plantas que le gusten. Y bueno, también está la opción de ponerle color al Día de la Madre y ponerle color a este mes que se inicia. Y son los mandalas. Los mandalas tenemos una importante cantidad de mandalas de todos los precios, para todos los gustos, más chiquitos, más grandes. Que uno le puede, si económicamente le parece bien, agregarle un jueguito de lápices que bueno, nosotros no vendemos, pero que podemos armar un lindo paquetito. Por ejemplo, estos mandalas anillados. Después tenemos estos otros mandalas que son de Editorial Imaginador. Unos tienen 40 y otros 20 mandalas. A ver, vamos a poner un poco de... De todos los tipos. Exacto. Y bueno, cada uno dice que estimula cierto aspecto. Por ejemplo, este, hacia la armonía interior, hacia la unidad espiritual, diseños étnicos, hacia el bienestar cotidiano, la plenitud del alma. Después hay otros que miren qué lindos que son. Son dibujos para el alma. Ya no son mandalas, sino que son... Diseños para pintar. Diseños para pintar. Esto es muy lindo. No solamente las mujeres, también los hombres. Y por qué no los chicos, que ya están un poquito grandecitos, que disfrutan de pintar, pero no encuentran qué pintar, porque en general los libros de pintura son muy infantiles. Esto, descubrir el arte pintando. Son grandes pintores. Aquí tenemos otra opción. Esta, que ayer subimos a Facebook y nos mandaron un montón de comentarios. Llamó mucho la atención este libro. Un viaje interior en Salón. Un viaje interior. Dibujos para el alma. Y si bueno, queremos seguir con mandalas. Entonces, bueno, un poco saber que pueden comprar algunos de estos libros que están en aproximadamente 40 pesos, 50, un poquito más. Con poca plata se queda muy bien con mamá. Exacto. Que es una opción. Siempre en los libros encontramos una opción apropiada al gusto de mami, a la necesidad del bolsillo de cada uno. Y también están los libros de bolsillos, que no lo preparamos hoy, pero si me permiten hacemos una pequeña muestra. Por ejemplo, Salón, que es un psicólogo existencialista, lo comparan mucho con Rolón. No por la escuela, sino por el estilo de escritura. Entonces, en estos libros estamos que salen un poquito más de 100 pesos. Ahí está, Gabriel Rolón. Aquí tenemos Rolón. Palabras cruzadas también de Rolón. Y hay muchísimos, muchísimos autores, muchísimos temas en ediciones de bolsillo, que tienen realmente un precio muy lindo para agasajar a mamá y, bueno, pasar este día juntos, aunque ahora dicen el Día de la Familia, ¿no? ¡Gracias!